Y la última que yo puedo decir del Gran Premio de Australia es que me hubiera gustado, pues no sé si esté bien dicho de mi parte, más empeño de Checo Pérez, se me hace que si dimos la carrera en cuatro cuartos entre el segundo y el tercero, ahí sentí un bajón, él comentó en la entrevista que traía una degradación, que no sentía el carro fiable, más nunca dejó de ser lento, nunca dejó de ser rápido, nunca fue lento, entonces se mantuvo en la pelea, yo creo que corrió encabronado, yo creo que corrió como que enojado por la sanción y andaban muy bien los demás, entonces yo creo que estuvo balanceado en ese sentido, pero ojalá hubiéramos visto un poquitito más de Checo para que se pegara a Ferrari en vez de estar desde atrás, lástima de la sanción que le quitó esa oportunidad.